La guitarra, un talentosísimo en esa calidad de interpretación y también vamos a escuchar su voz, un poquito de su voz también interpretando y cantando la música paraguaya y por qué no también los ritmos internacionales. Fuerte el aplauso señoras y señores para Rolando Rodas. Una perecita alegre, con luz de luna o de sol, vendida por una círcula con sus lados de amor. Arrevolta los querandres y sonrisa con rubor, arrevolta los claveles y las mequillas en flor. Perfumada de la noria, rociada de mañanita, la meridina sonríe cuando tú. Y la caricia, y la cuculicería, y la venta, la saquita, cuando por esta vereda tu fina estampa va a ser real. Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa. Caballero de fin estampa, caballero de fin estampa. 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 Un capítulo de esa puerta, un vagón de choque, un deseo aquí, usted está muy volado, es un caminito alegre, la luz de luna o de sol, que de ritmo ir cantando, por si te puede alcanzar, fina está, caballero, caballero de fiesta, un cerro que sonriera con sombra, con sombra, con sombra, más hermosa y más lucida, caballero de fiesta, la luz de la santa.